Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que sabes, no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, nos separa un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que ya me falta el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sentí la vida lentamente se me va Algo me dice que ya no sirve de la Tantas noches en vela, aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Solo tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sentí la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo Antes siente que no Sin embargo, sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Gracias por ver el video.